No ha habido respuestas concretas de parte de la empresa ni del municipio. Sí hay algunos compromisos de realizar evaluaciones que ya la municipalidad se entiende que viene realizando, pero en definitiva no tenemos ningún compromiso concreto. Hemos planteado la idea de una consulta popular que, bueno, desde el oficialismo se puede hacer tras el Consejo Deliberante. Nos han dicho que, bueno, como que los órganos están separados y no hay forma de comunicación, así que la iniciativa la vamos a presentar nosotros, vamos a presentar una nota del Consejo Superior con todo este relevamiento que venimos haciendo sobre las líneas y los colectivos para que en el Consejo Deliberante se dé el tratamiento para generar una consulta popular porque creemos que la gente necesita saber cómo es el sistema de transporte y necesita poder expresar también qué es lo que le parece que está bien y qué es lo que parece que está mal. Este sistema de transporte supuestamente tuvo en cuenta la opinión de toda la ciudadanía cuando en realidad no se escuchó a nadie en la audiencia pública y se ha hecho básicamente un recorte que beneficie a la empresa y la municipalidad no controla. Ustedes hoy presentaron datos de un relevamiento que han realizado ustedes. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo realizaron la consulta? Esa consulta la hicimos a través de Internet. Lo que hicimos fue un relevamiento de cuáles son las problemáticas y además en realidad una valoración del servicio en general para que esté lo positivo y lo negativo. Lamentablemente salió más lo negativo, que es lo que venimos viendo. Entre ellas respuestas, bueno, hay 700 casos. El 57,4%, o sea, casi el 60% utiliza cuatro colectivos para venir a la universidad. De esos colectivos que utilizan transbordo, tienen una demora de entre 30 minutos y una hora en esperar el transbordo. O sea, tenemos en cuenta una hora de traslado en esperar entre una línea y la otra. O sea, nos damos cuenta que acá no hay un sistema planificado y no hay una planificación entre trocales y ramales o entre líneas, como nos vienen diciendo, en la propaganda de este nuevo sistema. Y piden respuestas, modificaciones antes del próximo aumento del boleto. Exactamente. Nosotros creemos que es un momento clave porque en abril el boleto se va a 100 pesos. Ya en 85 la gente le está costando muchísimo pagarlo. Entre los transbordos, los estudiantes que también trabajan y la comunidad universitaria en general, porque esto también lo acompaña el gremio docente y el no docente, están como muy apretados en la situación económica. Imaginemos que cuando en abril se vaya a 100 pesos, esto se va a pasar a un sistema mucho más costoso en la vida de la ciudadanía en general y que antes de abril, por lo menos, el municipio tiene que dar algunas reajustas claras y concisas sobre el sistema de transporte.